Dice, señor, teléfono, aquí es donde puedo guardarme un telegrama, dice, señor, y procurar lo que yo quiera, lo que usted quiera, por favor póngase, o incesnado, extraño tus naves. Oiga, señor, no me dijo que puedo guardar lo que quiera, no sé si lo que usted quiera, pues póngalo, o incesnado, extraño tus naves. ¿Cómo se pone o incesnado? Así.